El verano movidito Ahora lo primero que tengo es el 13, la salida de Pentimento, que es mi cuarto álbum Estaré el 16 presentándolo en la sala Heineken en Madrid Rodeado de todos vosotros de prensa que quieran venir Habrá unas mil personas de público y rodeado de muchos amigos que van a venir míos Para apoyarme en ese día tan importante, la primera vez que hago presentación del disco Y bueno, ahí estaremos Después de todo es perdón Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Quiero que vivimos por ella Que el vino mate el dolor Y que mate esta tristeza Con la vista de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Ojalá este verano tengo entre 60 y 70 conciertos Y espero que me toque por esta zona No depende siempre de los promotores o de los ayuntamientos Y de quien entra Yo estaría encantado Además es una gira, un disco importante Porque es un poco una despedida por un tiempo Llevo cinco años aquí en España trabajando Y también he ido a trabajar a América Y por fin se me brinda ahí una gran oportunidad Y el año que viene seguramente estaré viviendo en Estados Unidos Y estaré un poco separado en mi tiempo Espero que la gente no se olvide de mí Entonces quiero trabajar mucho este verano Para que la gente me sienta, me sienta con este tiempo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Y que mate esta tristeza Una amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Claro, te voy a cantar Mira, el single que se suena Entonces voy a cantar otra que dice Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Colgado Aquí yo tengo una canción que dice Colgado vivo colgado Colgado y enamorado Un besazo muy grande, gracias Bastante Que se vive una sola vez Conmigo Quel camino Me bientôt